Espíritu burlón No me quieres dejar tranquilito vivir Que tú me quieres matar Y tú me quieres hacer sufrir Espíritu burlón Tú no puedes con Dios Espíritu burlón No me quieres dejar tranquilito vivir Que tú me quieres matar Y tú me quieres hacer sufrir Espíritu burlón Diablo 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 ¡Suscríbete al canal!